¡Hola! Muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con la tercera semana especial de Dragon Ball FighterZ, ¡sí! Vamos a continuar con el modo historia de Dragon Ball FighterZ y como ya sabéis, estas semanas especiales, hasta que nos pasemos en modo historia, haré tres vídeos de Dragon Ball FighterZ para todos vosotros, ¡sí, sí, sí! Hoy vamos por el capítulo número 7 y vamos a ver que nos depara el modo historia, porque si no recuerdo mal, en el capítulo anterior, el mapa que venía, ¡uh, yeah! Tenía pinta de chungo chungo, ¡vamos allá! Vale, pues estamos aquí y vamos al lío A ver... Así está bien Empezar partida Se me oye todo bien, creo, sí, hola, dos, uno, dos, tres, probando, sí, perfecto Pues vamos allá Cargando Que ganas tengo ya Venga, ya estamos aquí en el mapa Con nuestro nuevo avatar que conseguimos hace poco De la número 10 y... Número 21 Vale, pues vamos al modo historia Aquí estamos Inicial historia Superguerreros Continuamos Capítulo 6, mapa 8, chavales Vamos allá Con nuestro equipo Super Saiyan, son Goku, Piccolo, Krillin Nivel 7 Goku, nivel 8 Piccolo Que lo acabamos de conseguir Y... Krillin nivel 7 Así que vamos allá Vale, a ver dónde vamos Vamos a pelear contra Nappa Y Yamsa Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A ver qué tal Venga, vamos allá Go Boom Kamehameha Bien, vencemos a Nappa Perfecto Yamsa Pues vamos a sacar a... Krillin Piensan Puma Papa, pa, 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 pa Bien, y vencemos Sí, chocate esos 5 No ha sido demasiado difícil Porque qué nivel eran No me he fijado Pam, pam, para, pa, pa Uh, Piccolo 9 Divel 9 Goku 8 Y Krillin 7 Perfecto Vamos Continuamos Contra este Vamos a ver Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Esto también es un tutorial, por lo que veo. Bien, y vencemos a Yamcha. ¡Hasta luego! ¡Uh, Krilin! Vamos a sacar a Piccolo. ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Aaah! ¡Vaya que no me ataca! ¡Esta, mare! ¡Bum! Y vencemos, ¡sí! No ha sido orifite, menos mal. Vale, ahora toca a Son Goku. Y para rematar. ¡Bum! ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Buah, chavales! ¡Uh, lo hemos reventado! ¡Uh, Krilin se va a nivel 8! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Hostia, qué ha pasado aquí! ¡Has aparecido! ¡Uh! ¡Oh, oh, buh! Pues no sé, vamos por aquí. ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam Quita aquí, bicho No me acordaba esto de la evolución Z Y ahora que cambia la explosión chispeante Ah, vale No era eso Ah, no, es para adelante No, hostia Ahora Ahora se ha vuelto peleón, ¿eh? Vuelvete por ahí, Vegetta ¡Bum! ¡Kame! ¡Ja! ¡Toma! ¡Hasta luego! Bueno, patadón en todos los estómagos, ¿sabes? Que le hemos dado Uh, ahora viene Nappa La sacaremos a Cortepit O Piccolo ¡Makanko Sampo! ¡Makanko Sampo! ¡Makanko Sampo! ¡Bien! ¡Vencemos! ¡Hasta luego, Nappa! ¡Oh, Tetchikan! Pues vamos a sacar a Kilin ¡Bum! ¡Tienen miedo! ¡Ven aquí, ven! ¡Bum! ¡Bien! ¡Ven y vencemos! ¡Sí! ¡Misión complete! Bueno, también hay que decir que con los tutoriales Nos dan mucha ventaja, ¿eh? Pero tendría que haber acabado ya los tutoriales No entiendo Vale Pues ahora vamos a por este Iniciar combate ¡El equipo de los calvos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tin, ten, ten, ten! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué nivel 16 he visto? ¿Qué dice el loco? ¡Buf! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios ¡Y le vencemos! ¡Venga, Goku! ¡No, me he equivocado, vena! Bueno, es igual Bueno, pues competir contra competir Piccolo contra Piccolo ¡Makanko Sampo! Toma, electrocutado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ginion! ¡Pues ahora toca Goku! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ka, me, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vencemos! ¡Uh, Goku nivel 9 ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! No sé cuánto es el nivel máximo Pues había enemigos con nivel 16, ¿no? Me ha parecido Belén No sé Vale, este es salvar a Krillin ¡Ay, Krillin! ¡Ah! ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y si vamos? ¡Uy! Es que aquí arriba Combate contra el jefe Pues... Vamos a rescatar a Songoan, ¿no? Sí A ver qué tal La historia Un poquito de agua mientras Aquí tiene que haber historia Porque rescatar a Songoan Sí, míralo ¡Muírate ahí! ¡Es Songoan! ¡Uf! ¡Qué alivio! Parece que solo está inconsciente ¿Qué esperabas? Él es el mucho más fuerte que tú ¡Venga ya, Piccolo! ¿Sabes que los Saiyan Son así de fuertes Por las cuentas que le trae? ¡Oh, oh! ¡Otro clon! ¿Eh? ¡Mena panda de cabezotas! ¡Ja! ¡Songoku! Le haré acompañar a este tipo Lleva a Songoan A su lugar seguro ¡Oh, se lo ha llevado! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Conociendo a Songoku Seguro que uso la transmisión instantánea Para sacar a Songoan Ya está aquí Míralo Vale Ahora que Songoan está a salvo Con Bulma Puedo concentrarme en la pelea ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, Piccolo? Tienes la cara roja Te vergüenzas de algo ¿Qué le pasa? No ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro? Bueno, si tú lo dices Oye, no importa Debemos pensar en algo más En algo para ocuparnos de este tipo ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Son muy buenas las historias ¡Dios! Nivel 10 ¡Pam, pam, para, baram! ¡Pam, para, baram! Entonces, ¿qué haremos? Cridin contra Cell Vegetta Ahí, Vegetta Piccolo contra Songoan Y Goku contra Freezer Sí, es la clave A ver si podemos hacerlo así ¡Go! ¡Despierta, Songoan! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi Querido Songoan? ¡Makanko-sampo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, Goku, que te toca! ¡Wow! ¡Qué bestia le he dado! ¡Jame, jame! ¡Ja! 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 ¡Pero se mueve, tío! ¡Pum, patadote! ¡Venga, ya le toca a Cridin Contra Cell Para vengarse De su querida A-18 ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Oh, Maita! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Qué asquio más reao! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda, me ha esquivado! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Krillin! ¡Que tienes que vengar, hombre! ¡Hombre! ¡Muere ya, hombre! ¡Cell! ¡Ya podéis jugar con Songwan adulto! Pues cogemos a Songwan, ¿no? ¿Ahora? Ahora que nos hemos quitado de encima al clon Deberíamos ir a ver a Bulma ¡Genial! Tengo mucha hambre Y seguro que Songwan ya está despierto ¡Papá! ¡Papá! ¡Estás aquí! ¡Y también, Piccolo! ¡Hola, Songwan! ¡No parece que tengas ningún racuño! ¿No podías mostrarte algo más preocupado por el bienestar de tu hijo? Supongo, pero Songwan es muy fuerte Parece listo para pelear Además, eso lo sabes tú bien Es decir, eres tú quien lo has estado entrenando últimamente Es verdad En Dragon Ball Super Sí, pero aún le queda mucho que aprender Bulma me ha contado lo que pasó Yo también quiero luchar Estoy preparado ¡Ja, ja, ja! Si estoy deseando pelear junto a Songwan La cosa es que... Sé que te has vinculado con papá y lo demás Para luchar y eso Pero... Debería disculparme Me siento mal por haberte arrastrado a todo esto Siempre tan preocupado Songwan A partir de ahora yo también lucharé Pero también necesitamos tu ayuda Alidados salvados, Songwan adulto A ver en qué nivel está A 8 Vale, pues lo cogemos Así, ya está bien Vale, guardamos partida Este mapa es bastante largo Y lo dejamos por aquí Si os ha gustado este capítulo número 7 Dadle muchos likes Que ayuda muchísimo Compartid y suscribiros Que es gratis Y también ayuda mucho A crecer a los canales pequeñitos Y... El botón de compartir de YouTube Con el boca a oído Con amigos, familiares y compañeros de trabajo Este juego es una pasada Hemos podido salvar a Songwan Ahora continuaremos en el próximo episodio En este mismo mapa Porque es bastante largo Y tenemos bastantes enemigos Y... Nada más Ya veis que Solo llevamos un 18% De la modo historia Así que Aún nos queda Dragon Ball FighterZ para rato Nos vemos en el siguiente capítulo De esta semana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!